Señoritas y señoritos, se nos va el PAX 2019 y estoy un poquito triste Mentira, no estoy para nada triste de que ya se vaya el PAX 2019 Mobile Al contrario, estoy super super contento, super feliz Porque obviamente, ustedes no me van a dejar mentir Y yo se que muchos de ustedes ya estaban aburridos de este PAX 2019 Que la verdad no ha sido, ha sido el peor de toda la saga, ha sido el peor el PAX 2019 ¿Por qué? Porque malos eventos, la IA, o sea me refiero a la inteligencia artificial De que siempre tenían para hacer un gol, siempre los goles te los venían a hacer Donde ellos iban por toda la banda, allá por el tiro de esquina, te tiraban un pase raso Un centro raso y listo, ya era gol de la CON El handicap, handicap Que a toda costa te hacían el gol No podías impedir ese maldito gol Y solo los que juegan mucho, mucho PES Saben a lo que me estoy refiriendo Los que no juegan bastante PES no saben a lo que estoy hablando ahorita Pero el punto señores, que tenemos que hacer, que tenemos que hacer antes de que venga PES 2020 Mobile ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mantenimiento va a empezar el día de mañana Ahora es 12, ¿no? Mañana es 13 Adiós, adiós, adiós Adiós, se nos va el juego chicos Y nosotros, yo feliz Y bueno, lo primero, lo primero, lo primero, lo primordial Sé que estos jugadores que tú tienes actualmente van a pasar a ser carry over players Jugadores trasladados Lo que significa que no nos dará puntuación para los puntos tour O sea, no nos dará bonificación Serán como unos jugadores inservibles, digamosle algo así Toda la próxima temporada de PES 2020 Estos jugadores carry over players trasladados Se mantendrán en la letra C Ellos no van a cambiar, siempre estarán ahí Y que para muchos, pues, lo mejor sería venderlos Obviamente, si los vas a vender No te estoy diciendo que no los vendas o algo así por el estilo Escúchame bien este video Ve este video completo Y escúchame Si los vas a vender estos carry over players Sí, este montón de jugadores que tienes ahorita Si los llegas a vender Véndelos después de la actualización Sí, la actualización se supone que va a ser liberada mañana A lo más el juego entre mantenimiento Vas a poder instalar la actualización Descargar la actualización Pero no vas a poder jugar aún hasta el 17 Y eso, que si no se extiende el mantenimiento ¿Ok? Cualquier cosa vamos a estar haciendo videos estos días Para que tú te vayas, pues, manteniendo informado Acerca de todo esto Y quería, quería corroborar una información O afirmar una información De que ayer estúpidamente la dije Porque yo también Todavía les dije No, espero no esterme confundiendo ¿Y qué es lo que pasa? Los objetos de habilidades Tique de contrato Mejora de organización Va a pasar a PES 2020 Solo Solo Si están aquí Solo si está ahí Va a pasar todo eso Si ya se lo diste a un jugador O a un director técnico Eso no va a pasar Se le va a anular Si tu mejora de organización está ahí Justo, ahí está guardadita No la has usado Todo eso La mejora de habilidades Y todo eso Va a pasar a PES 2020 Así que no te las gastes Tenlas ahí guardaditas Que van a pasar a PES 2020 ¿Ok? Ok, una vez ya confirmado Para las personas Que tenían todavía dudas acerca de eso Vamos a hablar acerca de esto ¿Ok? Lo primero Si vas a vender tus jugadores Los carry over players Los que tienes ahorita Si todos van a pasar a PES 2020 Excepto los que ya no vayan a estar en PES 2020 Obviamente Pero bueno Si los vas a vender Véndelos En PES 2020 Ahorita no No los vendas ahorita Sino que hasta PES 2020 ¿Por qué? Porque Ahorita no te van a dar la misma cantidad Que te van a dar Cuando ya esté la actualización Si, ellos dijeron De que Tu cuando vendas estos jugadores Que tienes ahorita Los carry over players Te van a dar más Más GP De lo que te darían ahorita Después de la actualización Lo otro Estos jugadores No los vendas ¿Por qué? Porque estos jugadores Te pueden servir para Iniciar la temporada Para jugar Con tus amigos O elige Elige cabal ¿Cuántos jugadores son los que están Normalmente aquí? Vamos a ver Ok Son 11 los que están ahí Vamos a ver 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jugadores Ármate De 18 jugadores Chétalos Hasta nivel 31 ¿Por qué? Te estoy diciendo Que los subas Hasta nivel 31 Porque Una vez Tu los subas De nivel 31 Este jugador Después de la actualización Te lo darán A su media máxima Vamos a hacer ahorita La demostración Para las personas Que aún no me entiendan Ahorita Tu tienes Tu tienes estos jugadores Digamos Son los carry over players Te vas a entrenamiento Te vas a entrenamiento Vamos a buscar A un jugador Que yo quiero Que en FEAS 2020 Me lo den A su media máxima Después de la actualización Timo Werner Vamos a ver A Timo Werner Déjenme Le doy Dos entrenadores De 5 estrellas Y vamos a ver Hasta cuánto Me lo sube Ok Mínimo Mínimo Nivel 31 Para que ya Después de la actualización Me lo den Hasta su media máxima Ok 28 29 33 34 Yo creo que con 1 Bastaba señores Pero me pasé de vergas Me pasé de vergas Pero no importa Ahorita tengo Hasta para regalar Entrenadores No importa Porque Los jugadores Que yo tengo ahorita Que actualmente tengo ahorita Parece que ya Los que yo quiero Que me los den A su media máxima Ya están A nivel 31 Mínimo Algún joven Promesa que tú tengas Por ahí Obviamente Se lo pones O sea Le das a los entrenadores Lo pones a nivel 31 Mínimo Para que después de la actualización Te lo den A su media máxima Estas son las cositas Que debes de hacer Antes de la actualización Ahorita mismo Después de ver este video Tienes que correr Hacer eso Y Ok 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 Y ahora Entras a mi equipo Con un grabador de pantalla O si tienes poquitos jugadores Con captura de pantalla Nomás da Puedes grabar todo esto Puedes grabarlo ¿Por qué? Porque en algún dado caso Te lleguen a robar jugadores O sea Tengas problemas con esto Puedes pasarle este video A A la gente A la asistencia de Konami Y ellos pueden hacer algo Obviamente Tienes que asegurarte De que ese jugador Vaya a estar en PES 2020 Y No ser un tonto Y Que ese jugador Ya no vaya a estar Y obviamente Pues te lo van a cambiar por otro Si un jugador Que no va a estar en PES 2020 Si Te lo van a cambiar por otro No lo vas a poder escoger tú No Te van a dar De la misma regresa de balón La misma posición A su media máxima Yo tengo a Hummels Aquí Si Lo siento Para los que tengan a Hummels O bueno No lo siento Porque te van a dar un defensa Espero que no te den un defensa repetido A su media máxima Y otra cosita Muchos estarán preguntando Fernan 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 Y esta cajita de regalos Todas estas cosas que tú tienes ahí Van a pasar a PES 2020 Si no la has reclamado Pues si chicos Va a pasar a PES 2020 Pero Te aseguro O te recomiendo Que entres Y veas Si alguna de esas cosas No tiene fecha de caducidad En estos días O antes de la actualización Porque así la reclamas Si te lo gastas antes de la actualización Como pueden ver aquí Pues Yo puedo tenerlo todavía aquí Y todo esto lo voy a reclamar Después de la actualización Y lo voy a gastar Después de la actualización Todos estos entrenadores Van a pasar a PES 2020 Así que No me asusto También asegúrate De pasar estos eventos fáciles El versus worldwide El versus online Y bueno Ya si a ustedes les gusta jugar los tours Que a mi casi no me gusta jugarlos Pues ya opinión de cada quien Y si tienes logros Si aquí están logros Si tienes algún logro sin reclamar Te recomiendo que lo reclames ¿Por qué? Porque ellos mismos han dicho De que algunos logros Ya no estarán en PES 2020 Algunos No todos Algunos Y pues esto Te va a beneficiar bastante Acerca de todo esto Para que Digamos en un dado caso Lleguen a quitar ese logro Pues no te quedes sin Reclamar la recompensa Otra cosa súper importante señores Para los que tenemos el Para los que tenemos Esta cosa de los parches O tenemos el multicuentas ¿No? El El multicuentas Que tenemos los narradores Bueno Yo recomiendo señores Recomiendo que Mañana Se deshagan de todo eso Obviamente tienen que tener Su Konami ID ustedes ¿Por qué? Porque si no tienen su Konami ID Y borran el juego Ya después no van a poder Entrar a su cuenta Tienen que tener su Konami ID O sea su Correo y contraseño Obviamente para volver a entrar A su cuenta Y no perderla Tenemos que deshacernos de esto Y descargar de vuelta el juego Si Que esté el juego limpio O sea El verdadero juego O sea No estoy diciendo que este Bueno que si Esto es modificado señores Este es un parche ¿Ok? Esto es un parche Necesitamos tener el juego Oficial ¿Por qué? Para no tener ningún inconveniente Con la actualización Digamos nos tiene algún error O algo por el estilo Pues es preferible Tener el juego oficial De la Google Play O de otra tienda Que tú lo descargues De la App Store Ape Capure Ya sea donde tú Lo hayas descargado ¿Ok? Y obviamente Tu cuenta Tiene que estar aquí Digamos que este Es el juego normal Mi cuenta Ya tiene que estar aquí O sea Mi correo Mi contraseña Yo ya tengo que estar En la cuenta Con el juego limpio O sea Con el juego oficial Digamos descargado De donde yo lo descargo Pero limpio Sin nada de parche Sin nada de multicuentas Y así por el estilo ¿Por qué? Para que no se vaya a generar Ningún tipo de problema Durante la actualización Y para las personas Que estén un poquito Dormiditas Si no saben nada de esto El juego El juego Entra en mantenimiento El día de mañana Cuando el juego Entra en mantenimiento Tendría Tiene 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 que Tiene que salir La actualización O sea Para descargarla Pero no vamos a poder Jugar todavía Son pues varios días De mantenimiento Son del 14 El 15 El 16 Y se supone Que el mismo 16 O 17 En algunos países Ya vas a poder entrar Se supone Si no se extienden Los mantenimientos Y si es que terminan antes Pues vamos a poder Entrar antes ¿Ok? Pero Pero Esa es la preapertura Ese no es el juego No O sea El juego todavía No estaría al aire La preapertura Es del 17 Al 24 de octubre Porque el juego Oficialmente Estará en línea Arrancará Del 24 de octubre Hacia Los próximos años ¿Ok? El PES 2020 Mobile El eFootball PES 2020 Mobile Y una vez Dicho toda esta información Espero que te Espero que te haya ayudado Alguna duda Que tú tuvieras Acerca de Qué cositas hacer Espero que no se me haya olvidado Nada Qué cositas hacer Antes de la actualización De PES 2020 Mobile Del eFootball PES Me tengo que acostumbrar A llamarlo ya EFootball PES 2020 Mobile Porque ese es su nombre ¿Ok? Ese es el nombre De esta nueva saga EFootball PES 2020 Mobile O PES 2020 EFootball PES 2020 Mobile Se me traba la lengua Pero bueno señores Creo que esto es todo Por mi parte Espero no haberme Que se me haya olvidado Algo Algo súper importante Sí Eso es lo importante Eso es lo importante Creo que no se me ha olvidado Nada Cualquier cosa Si se me haya olvidado Algo Yo pues haré Un próximo video Así que yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima En un siguiente video Chao Chau Chau